La Administración Euskal Herria de Ghecho ha repartido 900.000 euros gracias a un 1.568 que ha dado una buena alegría a un buen puñado de vecinos. Aparte el cliente son amigos, están enfrente. Mucha ilusión, me imagino que todos, no sé, son 6.000 euros por décimo, pues hace mucha ilusión. Gente que viene todos los años, que le ves todos los días y que trabajan enfrente. Somos 14 personas en el taller y mínimo un décimo cada uno y luego algunos tienen dos, tres, porque han regalado y eso. O sea, que mínimo uno cada uno. ¿Qué habéis sentido cuando os habéis enterado? Pues mucha alegría, lo que pasa es que hoy es viernes y los viernes trabajamos menos. Hacemos lo de la jornada de cuatro días y estamos poquitos. Nos falta casi todo el personal, pero... Pues no lo sé, José, ¿qué vamos a celebrar? ¿Qué vamos a celebrar? ¿Unas navidades de la leche? Yo los he comprado, pero solo me he quedado con la mitad. Pues celebrar unas buenas navidades, ¿no? Lo que vamos a hacer. Me da buena más, hasta que se termine el último euro. ¡Gracias! 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 Gracias.